Otro, cumple, otro, cumple, otro, cumple, siguiente voy a titular, a ver, a ver, ¿cómo te vas a titular, amigo? Hay unos cuadros, en los cuadros, en los museos a patar, pero aquí hay uno, hay un Juan Carlos, en el Juanquita, en el Juanquita, en la vida. Hay un Juan Carlos, hay un Juan Carlos, hay un Juan Carlos, hay un Juan Carlos, cuando El monarca ya no aguanta, al entrar en su casa, los sangre roja ya no descansa. Los marichalales, los pasajes de la raña, de jovenilidad, su nombre se canta. Y doña Elena, tanto rey de deporte. Ya que no ejercitaba, estuvo aquí detrás y volvió a ser. El monarca ya en esa medio de negro, en un buen lío, que palmas en tu duque, en un contadillo. Para estar tinta, el jugador lleva los malos. Que coño habrá liado, que no le traga ni su puñado. Por eso el día, como un alba, si me dice, a dos me dice. Tú cuide bien por la ley, y que la corona se nos va a pique. Por eso el día, como un alba, se ha comprado. Pa' no ver con esta cárcel, pa' no que su hierro le ha liado. Si no quiere amar, te vienes en tu camioneta. Y vean cómo los males se van a robar en tu cuñeta. Que la canasta me entiende, que la gente está dormiendo. Tanto camioneta o guía, nos han tocado los bocadillos.